En esta Semana Santa queremos velar por tu bienestar y el de los tuyos. Por eso, sigue estas recomendaciones. Antes de iniciar el viaje, verifica que tu vehículo esté en óptimas condiciones. Lleva siempre un botiquín de emergencia y suficiente agua para hidratarte. En casa de cualquier eventualidad en la carretera, llame a este número para recibir de forma gratuita y oportuna los servicios de asistencia vial. Para disfrutar de la Semana Santa no necesitas llegar primero, sino llegar bien. Respeta los límites de velocidad y utiliza siempre tu cinturón de seguridad. Ten moderación con las comidas y bebidas que ingieras para evitar una intoxicación. Cuando estés en balneario, mantén total control y vigilancia de tus niños. Te invitamos a celebrar este asueto con el recogimiento que merece esta tradición cristiana. Estamos para cuidarte, pero nadie puede hacer lo mejor que tú. Recuerda, Semana Santa es tiempo de reflexión. Hagamos un pacto por la vida. ¡Haz tu parte! Un mensaje de la Dirección Provincial de Salud Barahona y el Servicio Regional de Salud Región Enriquillo.